Parte 1 del método Lean Startup. Ver. La clave a este libro es entender que hay un proceso y metodología que funciona bien dentro de los emprendimientos y que consiste en crear, medir y aprender. De este modo, conseguiremos emprendimientos estables. Todo esto se consigue a través del aprendizaje constante y de la capacidad de adaptarnos al cliente y sus demandas. Pero partamos por el principio. En este primer capítulo, el autor se centra en la idea de fondo, el germen que te ha llevado a querer emprender. Si tienes una idea de negocio y crees que puede ser sustentable y ganancial, lo mejor que puedes hacer es agilizar todos los procesos para poder sacarlo al mercado y ver cómo interactúa. Capítulo 1. Comenzar. El primer paso de todo emprendimiento es comenzar a poner en marcha la idea que tienes en mente. Puede ser de cualquier tipo o naturaleza. Lo que te tienes que preguntar constantemente es si, más allá de una idea, puede llegar a ser sustentable. ¿Tienes los medios para ello? Si es así, solo tienes que crear un prototipo que te suponga el menor coste posible y lanzarlo a probar suerte. Capítulo 2. Aprender. Para poder crear este primer prototipo que ve a la luz lo mejor es que no te generes demasiadas expectativas y mucho menos inviertas en grandes estrategias empresariales. Debes de tener una intuición, jugando con tu propia identidad consumidora, y generar un producto o un modelo de negocio que dé a conocer tu idea sin generar costos innecesarios. Capítulo 3. Definir. En este apartado se profundiza en la idea de definir este prototipo de producto. Para hacerlo, la principal motivación será generando los menores costes. Puede que resulte muy sencillo o de poca calidad, pero solo será un baremo inicial. Por ejemplo, en el libro se pone el caso de una web de zapatos que comenzó sacando fotos de calzados en zapaterías físicas para comprobar si la gente estaría dispuesta a comprar calzado online. No tuvieron que invertir en comprar miles de calzados, solo sacaron las fotografías. Capítulo 4. Experimentar. Una vez recibas el feedback del mercado con este prototipo que has definido, debes experimentar y darle la vuelta para adaptarlo a las necesidades que te ha marcado el cliente de vuelta. De este modo, será tu idea la que se adapte al cliente y esto podrá asegurar mejor la estabilidad de tus emprendimientos. Parte 2 del método Lean Startup. Dirigir. Una vez que se ha llegado a completar esta primera fase de observar cómo es la reacción de los consumidores con tu idea, debes subir el siguiente peldaño. El de dirigir. En este apartado se tiene muy en cuenta el ciclo que marca Eddie Ries al principio del método Lean Startup. Este se basa en los tres verbos más importantes para emprendedores de éxito. Crear, medir, aprender. Capítulo 5. Saltar. El primer paso que se debe dar, una vez se haya podido experimentar sobre la hipótesis de la idea que quieres ofrecer, es saltar de nuevo al mercado con los conceptos ya definidos. Realmente, en la fase de ver, hiciste una valoración de los bienes y servicios que ofrecemos. En esta segunda fase ya has creado algo más consolidado y lo vuelves a exponer al mercado. Capítulo 6. Probar. Una vez que lo hayamos lanzado al mercado, debemos probar en diferentes tipos de ambientes y con varias estrategias diferentes. Una de las bases que nos da el autor del método Lean Startup es, precisamente, intentar probar pequeñas estrategias con la mentalidad de ensayo-error. Capítulo 7. Medir. Una vez haya transcurrido el tiempo que te habías marcado, el siguiente paso es poder medir cómo han sido los resultados. Esta medición puede ser en función a la estrategia que hayas seguido. Pueden ser costes, ganancias, visualización, interacción con el producto, etc. Capítulo 8. Pivotar o perseverar. Con todos los resultados medidos y expuestos sobre la mesa, el siguiente paso es fundamental. Hay que valorar si se debe cambiar algo o si lo que has realizado está funcionando. Si, por ejemplo, has abierto un hotel para animales y compruebas que solo han llegado perros, deberás pivotar el negocio y especializarte en un hotel canino. Si por el contrario llegan todo tipo de animales de forma continua, deberás seguir por este camino e ir perfeccionándolo. Parte 3 del método Lean Startup. Acelerar. Una vez se haya conseguido un producto y, sobre todo, un modo de comercializar lo que sea sostenible y rentable, ahora solo queda pisar el acelerador y crecer. Si un proyecto tiene crecimiento y funciona, siempre se puede incrementar y mejorar para obtener mayores beneficios. Capítulo 9. Formar lotes. Si quieres que tu empresa progrese y siga creciendo, según Eric Ries, lo mejor es que sigas desarrollando el ciclo crear, medir y aprender pero ya con algo consolidado. Para ello, en lugar de hacer una gran estrategia global con el producto, lo mejor es crear pequeños lotes de ideas que se vayan testando y se puedan ir aplicando. Capítulo 10. Crecer. Para lograr crecer y hacerse un hueco dentro del mundo de las finanzas y los negocios, hay cuatro pilares fundamentales que se deben abordar en esta fase, según el método Lean Startup. Lo primero, la publicidad, como una forma de hacer conocer el producto. Lo segundo, los negocios repetitivos, siguiendo las estrategias que han funcionado. Lo tercero, los efectos secundarios, con todos los posibles aprendizajes y conocimientos que se evalúen. Y por último, el boca-oreja, como una forma de expandir y hacer crecer tu negocio. Capítulo 11. Adaptar. A pesar de que hayas conseguido que tu idea haya funcionado en el consumidor, siempre se debe tener una mentalidad flexible y de cambio. El mundo avanza a pasos agigantados y siempre se debe tener la mente abierta para adaptar el producto a nuevas oportunidades y necesidades. Capítulo 12. Innovar. Una de las premisas que siempre se debe tener en cuenta en el mundo de los negocios es el hecho de ofrecer algo nuevo de forma constante. Los clientes se suelen aburrir de lo que tiene rápido y es por eso que, si tu producto ha triunfado, siempre debes estar pensando en mejoras. Capítulo 11. Adaptar. Gracias.